Eduardo Beliboni, ¿nos escucha usted? Sí, 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 lo escucho perfectamente. Perfecto, ya estamos al aire. ¿Cuál es el reclamo del pueblo obrero, Beliboni? Bueno, claramente, como decimos en el comunicado, la entrega de alimentos a los comedores populares, que en algunos casos llevan 40 días sin recibir un solo kilo de alimentos, en el marco de esta pandemia y de este aumento de las necesidades sociales de la población. Hay personas que van todos los días a una olla popular de cualquier punto del país y se quedan sin comer porque no alcanza la comida. El ministerio, a partir de la crisis que se desenvolvió con los sobreprecios, no está comprando alimentos. Ayer, en una reunión virtual que tuvimos con un funcionario de la cartera de Arroyo, nos dijo que los empresarios están exigiendo precios por arriba del precio de mayorista, y eso es lo que tiene trabada la compra. Nos llama la atención que el ministro no lo haya denunciado. Ayer lo escuché por PN, precisamente. Y también lo escuché a Grabois, un hombre de su propia reunión, plantear que efectivamente esto está ocurriendo, no es un problema que le ocurra al pueblo obrero solamente, o a las organizaciones que están acá, sino que es generalizado. Por eso lo denunció Juan Grabois correctamente. Recién hablábamos con Néstor Pitrola, él hablaba sobre este reclamo, el tema agua, el tema comida, eso queda claro. Hay un aspecto, Beliboni, que es el siguiente. Hablamos con dos infectólogos, y ellos consideraban que esta situación es peligrosa sanitariamente, esta reunión. Bueno, lógico, tiene un riesgo, pero ¿sabes lo que ocurre? Acá venimos ahora a un enorme fracaso de lo que es la cuarentena barrial. Porque los compañeros que están acá, están todos los días en el barrio viendo cómo hacen para armar el comedor, eso también es un riesgo. Están todos los días recorriendo el barrio a ver si hay donaciones, también es un riesgo. Si no tuviéramos que atender a todos estos problemas, obviamente no estaríamos acá si los comedores tuvieran los alimentos que corresponden. Pero le digo que en función de la protección, la defensa de la salud y la cuarentena que hacemos nosotros, aquí el sistema que tenemos es con distanciamiento, con barbijos, con guantes, con muchísimas precauciones que hemos tomado, hasta para tomar una pancarta los compañeros tienen guantes. Con lo cual, evidentemente, todo es un riesgo salir. Lo mismo ocurre con los trenes y los vehículos, perdón, los transportes públicos en los que vinimos, porque hay mucha gente que tiene que ir a trabajar. Lo que decía la infectóloga es que, obviamente se entiende el reclamo, el reclamo social, pero que se están poniendo en riesgo a sí mismos y a terceros, Beliboni. Pero claro, eso lo está ocurriendo, por ejemplo, en las villas de Capital. Como la gente no tiene para comer ni tiene agua, está saliendo todo el tiempo en una llamada cuarentena barrial, que ha fracasado, porque la gente sale todo el tiempo y tiene contacto, y por lo tanto el virus va y viene por todos lados, porque la gente tiene que salir a buscar algo de comer, a buscar agua, y todo eso debería ser resuelto por el Estado, mediante un esquema, un sistema. Mire, nosotros no vemos camiones en los barrios populares del Conurbano, y le estoy hablando del Chaco, le estoy hablando de Chubut, le estoy hablando de todo el país, no vemos camiones del Ministerio de Desarrollo Social entregando elementos donde no los hay, entregando agua donde no la hay. No vemos una acción del Estado decidida para permitir la cuarentena, que es lo que corresponde y que es lo que hace muchísima gente, porque lo puede hacer. Beliboni, A ver, usted defiende la manifestación y el reclamo parece ser legítimo, lo que llama la atención es hacer este reclamo en este momento, entonces lo que le quiero preguntar apunta a eso, básicamente. Ustedes, antes de hacer este reclamo, ya le habían pedido, porque recién hablamos con Pitrona, me dice que le pidieron una reunión a Daniel Arroyo, ¿ustedes cuándo le pidieron la reunión a Daniel Arroyo? ¿Le pidieron otro funcionario? Tuvimos varias reuniones con Daniel Arroyo. ¿Y qué pasó? Tuvimos ayer una reunión virtual con funcionarios del área de Daniel Arroyo, y no hay una sola fecha para un solo comedor para entregar alimentos que no recibe hace cuarenta días. O sea, Arroyo los recibe. ¿Cómo visibilizamos este reclamo? ¿A Arroyo los recibe o habla con ustedes pero no le da respuesta? Nos ha recibido, nos ha atendido muy bien. Ahora, todo el lío que se armó con la corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social, ha paralizado el área de compras, y además hay una tensión alrededor de los precios que el gobierno quiere pagar correctamente, el precio que corresponde, y una presión de parte de los empresarios de que no aceptar ese precio, que tiene paralizada el área de compras, y esto lo pagan los trabajadores, lo pagan los desocupados, y lo pagan aquellos que no pueden ir a trabajar, lo pagan los comedores populares. Es decir, necesitamos claramente una decisión del gobierno en este aspecto que no está tomando y puede tomar. Estamos recorriendo varios comedores, de hecho vamos a tomar nota, porque recién Pitrola indicaba que tenía dirección de los lugares donde no ha llegado comida. Vamos a hacer un paréntesis. En los retenes, ¿los pararon? ¿Les pidieron algo? Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? Sí, puntualmente a mí me pidieron, yo tengo, nosotros somos también, aunque a veces no aparecen los aplausos, de paso el mío se lo voy a mandar a todos los compañeros y compañeras del pueblo, pero las compañeras que cocinan todos los días con lo que pueden, como pueden, también son personal esencial, declarado por el propio gobierno, y por lo tanto tenemos la posibilidad de movilizarnos, de movernos, quiero decir, para poder hacer estas actividades, ir a buscar los alimentos cuando los hay, tener reuniones con los funcionarios, cuando no hay otra manera de hacerlas que yendo a los lugares, por lo tanto hay una capacidad, una posibilidad de moverse. Por supuesto, lo hablamos con el secretario de seguridad, las movilizaciones no están prohibidas, tampoco están permitidas, pero para la constitución nuestra, lo que no está prohibido, está permitido. Vamos a estar en contacto, Beliboni, e insisto, hemos hablado con dos infectólogos, y han tenido una, se han alarmado, se han preocupado, y por otro lado, estamos tomando nota por esta denuncia que ustedes dijeron, de que no llega alimento a los comedores, así que quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Chau.